Y para mí es un privilegio, un honor de verdad, presentar a un hombre excepcional. Un hombre que llega a Inmunotech en quiebra, un hombre que a mí me tocó darle la bienvenida, viajar con él por muchos lugares, acompañarlo en su desarrollo junto con mucha gente. Y muy pronto se ganó el respeto, la admiración de mucha gente. No solamente comenzó a construir su organización, comenzó también a apoyar a muchas organizaciones hermanas en su crecimiento. Él es creador de grandes videos que son pilares en el desarrollo de nuestro proyecto, Inmunotech, como los ocho pasos al éxito y otros videos muy importantes, planes de compensación. Realmente ha sido una persona que ha inspirado, pero no solamente, Inmunotech lo ha recompensado justamente dándole el premio de consultor del año 2013. Hoy, a pesar de haber llegado en quiebra y que no tenía dinero para entrar, yo recuerdo, a Inmunotech, hoy es miembro del Club de Millonarios y seguramente también nos acompañará los próximos 50 años a seguir transformando la vida de millones de personas. Démosle un fuerte aplauso al ingeniero platino principal, Mario Alberto Huerta Hernández. Gracias, Nacho. Gracias. Un gusto saludarte, hermano, amigo, maestro, en este proceso llamado Inmunotech. Amigos, qué gusto estar aquí, de verdad, ya hace tiempo de no poder estar en un escenario, pero de verdad estoy emocionado, contento de poder transmitir un poco de mi proceso y me remonto a ese inicio en que Benjamín empezó a darme seguimiento, no perseguimiento, seguimiento adecuado para yo empezar a seguir adelante. Entonces, en ese momento yo estaba en depresión, quebrado, con mucha angustia y de verdad con muchas dudas de hacer otra empresa de redes de mercadeo, porque antes hacía otras, donde me fue bien regular, pero cuando llego a Inmunotech estaba en un momento de decisión clave para seguir adelante. ¿Qué representó para mí el plan de Inmunotech? Porque yo hago mucho énfasis en el plan de compensación de Inmunotech. Muchos me conocen porque he hecho ciertos videos del plan, de los puntos finos, donde hago mención de por qué es importante enfocarte en la parte técnica, que también hay que entrarle a conocer y a capacitarte y a disciplinarte en ese tema. ¿Qué representó hacer Inmunotech? Para mí una puerta. Necesitaba una salida a mi situación económica. Yo como empleado, le batallé, después de ser ingeniero agrónomo, me costó mucho trabajo, encontrar trabajo, y cuando lo encuentro, me pagaron muy poco. A los dos años nos despiden a varios compañeros, y me sentí triste. Tanto que pude haber estudiado, para que después no pudiera encontrar trabajo. Y a lo mejor te puedes identificar conmigo. A muchos nos ha pasado en nuestras profesiones. Triste, derrotado, y no podemos encontrar trabajo. En ese momento llega a mi vida las redes de mercadeo, después de varios, varios tiempos de pasar. En diciembre de 2011, Benjamín García Pelayo, mi patrocinador, al cual le mando abrazos y bendiciones eternamente por darme seguimiento, me invita y me dice, Mario, esta es la buena. ¿Dónde había escuchado eso? Pero de verdad, esta fue la buena. No creían en mí. Por supuesto que también representó un cambio de vida, el plan, todo el proyecto en sí. Y después se vino convirtiendo en un proyecto de vida, amigos. De verdad, un proyecto de vida que ha cambiado a miles de familias con sus decisiones, con la decisión de hacer este proyecto. Y hoy quiero decirte cuál fue mi pilar para yo seguir adelante, al cual le debo todo lo que soy hasta ahorita. Y de verdad quiero, esta parte a veces no las comento, pero yo creo que hoy es el día de transmitirte ese inicio de por qué yo soy así. Mis padres, al cual les debo tanto por la formación que me dieron. Y para mí da sentido lo que representan mis padres en mi evolución. Sé que en este medio de las redes de mercadeo, de repente hay muchas familias que están disfuncionales y a lo mejor tu padre o tu madre no son los adecuados. No lo sé. En mi caso particular, mis padres le dan sentido a mi vida. Y por cómo me formaron. La formación con el amor dedicado de ellos. Principios, valores. De verdad, no sé lo que a ti te haga sentido, pero mis padres a mí me dieron mucho sentido a mi vida. Entonces, cualquiera que sea que te haga sentido, empieza, aterriza y a partir de ahí empieza a dar lo mejor de ti. Después de eso, yo siempre digo cuando iniciamos, ¿qué es lo que te mueve? Por supuesto, mi por qué. Mi por qué, no sé cuál, tu por qué no sé cuál sea, pero el mío, y yo creo que te puedes identificar, son mis hijos, mi familia, mi esposa. Lo que me hizo seguir adelante en todo este camino. Así que, tú tienes que enfocarte cuando inicias, ¿qué es lo que te va a sacar adelante cuando te empiecen los rechazos en este proceso? Porque va a haber muchos. Vas a perder amigos, vas a empezar a sentirte angustiado. Y a mí me han preguntado, Mario, ¿qué es lo que te hizo seguir ante los rechazos? Esto, mi por qué. Cada vez que una persona me decía que no, yo veía a mi familia, a mis hijos en esa Navidad del 2011, que me decían, papá, ¿qué vamos a hacer ahí? Y no tenía. Entonces, yo no me podía rajar. No me podía dar el lujo de rajarme, de rendirme. Porque yo tenía que sacar a mi familia adelante. Y tú tienes que sacar a tu familia adelante, a tus hijos, tienes una responsabilidad con ellos. Cualquiera que sea, tienes que hacerlo. Por ejemplo, Inmunotech representó esa salida a lo que yo deseaba. Por eso yo hago mucho énfasis, por supuesto, en todo el proyecto integral de Inmunotech. Pero el plan de negocio, yo estaba buscando un negocio que sacara adelante a mi familia, mi patrimonio, ¿dónde lo podría lograr? Y bueno, pues aquí lo tengo. Por supuesto, antes de Inmunotech, mi casa. Mi casa en la cual viví momentos muy difíciles, pero también momentos muy intensos de felicidad. Donde pasé situaciones agradables. Y esta imagen me recuerda tiempos difíciles de Navidad, donde a veces no teníamos. Y miren, una de las cenas de Navidad con Samundich. Triste, pero contento con mis hijos, en pleno crecimiento. En esa Navidad, que Benjamín me invitó, yo estaba en total depresión. Porque mi hijo me dijo, papá, ¿qué vamos a hacer? Y no tenía. Esa es una imagen, pues, más anterior al proceso de mis hijos. Pero me sentí triste, porque no tenía. Cuando tú estás triste, derrotado en depresión, y te invitan a una presentación de oportunidad, no quieres ir. Pero Benjamín sabiamente me dijo, Mario, hey, párale a tu ego. Estás quebrado, ¿qué pierdes? Mira, ven, escucha. Y fui a una oportunidad, y ahí volví a creer, volví a abrir la visión, y empecé a seguir adelante, con mi proceso. Así que, cuando el doctor Ricardo empezó, en esa presentación, a hablar del plan de compensación, perdón, del producto, de los testimonios, y cuando empezaron a hablar del plan de compensación, vi los bonos, todo lo que significan los residuales, dije, este es el proyecto que yo quiero. La verdad, fue clave para tomar yo una decisión en Inmunotech, porque yo había estado en otras empresas, con excelentes productos, pero el plan no tan bueno, y a lo mejor tú, puedes estar en la misma situación. Pero para mí, el plan, representa, el haber tomado una decisión, porque yo quería quedarme, en una empresa estable, a pesar de todos los elementos de fortaleza que tiene Inmunotech, para mí es determinante, el plan de compensación. Las formas de ganar, están impresionantes, clientes, autoenvíos, regalías, que es el efecto de correr la voz, a muchas personas, pero hay una de las claves, que a mí me dieron sentido, que son los bonos. Los bonos de patrocinio, por supuesto, cuando tú inscribes personas. Hoy no te voy a dar toda la cátedra, ni la clave, del plan de compensación, pero sí quiero destacar, lo que a mí me dio sentido, en este proceso, del que son los bonos. Porque los residuales, son interesantes, son claves, en las compañías, de network marketing. Pero lo que le da sentido, en Inmunotech, es el apalancamiento, que te da esos incentivos, poderosos, que tienen los bonos. Y estoy seguro, que ya conoces, de esto que te estoy hablando, simplemente te lo voy a, a comentar de pasadita. Todos sabemos, en la escalera del éxito, que para hacerte plata, ocupas tres, o cuatro personas, y que tienes que sumar, mínimo seis mil puntos. Un plata está ganando, quinientos, seiscientos, ochocientos dólares, mensuales. O sea, hay profesionistas, que no los ganan. Como oro, hay personas, que están ganando, mil quinientos, dos mil dólares. ¿Me explico? Entonces, diamante, diamantes ejecutivos, y platinos, esa es la carrera del éxito. Los bonos, amigo, déjate digo, tú puedes generar, de puros bonos, desde plata, hasta platino, si te aplicas, de forma acelerada, un promedio, de ciento veintiséis mil dólares. ¿Qué harías tú, con ciento veintiséis mil dólares, en un proceso, de un año, dos años? No sé, qué otras alternativas, tienes de generar, este tipo de cantidades, a través de una inversión mínima. Y no te lo representa. ¿Sí? Y por supuesto, está este otro bono, que es uno de los que más me encantan, que es por ayudar a las personas. Clave, el bono, cuando te involucras con tu, con tu desarrollo, con la formación, de líderes de tu organización, que este proceso, empieza a partir del rango de oro, y empiezas a ayudar. Te dan, doscientos cincuenta dólares, si lo haces en más de cuatro meses, pero si lo haces en un, en dos meses, a la gente, generas quinientos dólares, por ayudar a las personas. Ahora, a diamante, generas mil dólares, ¿sí? Como diamante que cutivo, generas dos mil quinientos dólares, y como platino, diez mil dólares. En síntesis, de una sola persona, que tú ayudes, en este proceso, de un año, dos años, a llegar a platino, cuarenta y seis mil dólares, imagínate, lo que eso representa, de una sola persona. Si eso lo multiplicas, por cuatro personas, que empiezas a aportar, y ayudar, fíjate lo que estás generando. Y te hago un resumen, de las ganancias. Por tú llegar a los rangos, estás generando, ciento veintiséis mil dólares. Esfuérzate, haz el mínimo dos años. Tú puedes decir a las personas, que entran, mira, vamos por este ingreso, que representa un total cambio de vida, como lo fue para mí, y para muchas familias, que han entrado. Pero si tú ayudas, a una persona, son cuarenta y seis mil dólares, por cuatro, ¿qué crees? Ciento ochenta y cuatro mil dólares. Resumen, más de trescientos mil dólares, de ingreso, no más de incentivos, que tiene Inmonotec para ti, si te aplicas. Este es el resumen del plan. Ahora, ¿qué representaron estos bonos, en mi vida? Imagínate, los bonos fueron clave para la compra de mi casa nueva. ¿Se acuerdan de la casita donde yo vivía? Pues gracias a los bonos, yo compré mi casa. Compré dos terrenos, atrás de mi casa, y ahí hice una terraza, con alberca, donde he disfrutado con mis hijos, con mi familia, ¿sí? Con mis amigos, que han sido ya mis hermanos en este proceso. Y a eso te estamos invitando, a que veas una historia de superación, pero que tú te involucres en este proceso, para que digas, yo puedo, yo también puedo, tú puedes. Yo no tenía dinero para entrar, pedí prestado. Es más, me atrevo a asegurar, que el ochenta, el noventa por ciento, de los que entran en Inmonotec no tienen dinero, pero se han esforzado en conseguirlo. Por lo que ven, por la visión. Entonces, no es pretexto que digas, no tengo dinero. Consíguelo, porque eso depende de tu futuro. Mi familia, en la que he pasado en esa terraza, navidades, años nuevos, espero, que este año nuevo la volvamos a pasar, pero, a lo mejor no la pasamos, por la situación que estamos viviendo, pero es un espacio, muy familiar de todos nosotros. Y bueno, todos estos logros, es un proceso de desafíos. Aquí empieza, ¿qué implicó tener estos, estos logros? Muchos retos, desafíos, miedos, compromisos, pero, ¿sabes qué? La carrera de liderazgo, que tú tienes que hacer, cuando te involucras aquí en Inmonotec, te va a retar. Hay muchos retos en el camino. No va a ser fácil, fácil es decir, no voy a hacer nada, pero vale la pena enfrentarte a los retos. Rechazos, muchos. Críticas, ni se diga. Está lleno de críticas, el camino. Vas a tener que fortalecer tu carácter. Tu carácter, es lo que te va a sacar adelante, porque esa fortaleza que crees, la necesitas, tú, para sacar adelante a tu familia principalmente, a tu entorno, a tu ciudad, a tu país, porque hoy más que nunca, te necesitan con fortaleza. Inmonotec representa esto, de verdad. Y hablando de críticas, quiero decirte algo que a mí, me movió fuertemente, para poder procesar las críticas, y hacerlas a un lado. Me imagino que conoces este personaje, que se llama Albert Einstein. Me imagino que lo conoces. Bueno, pues fíjate que Albert Einstein, estando con sus alumnos, dando una clase, un día Albert Einstein empezó a escribir en la pizarra. A lo mejor has escuchado esta anécdota, pero a mí me hizo mucho sentido para afrontar las críticas. Empezó a escribir, 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 27, 36, y cuando llegó al 9 por 10, puso 9 por 10, 91. Obviamente se había equivocado Albert Einstein. Los alumnos le hicieron muchas burlas, se rieron, porque Albert Einstein se había equivocado, ya que la suma, a esta, la suma correcta, de 9 por 10, pues es 90. todos sus alumnos se burlaron de él. Todos los alumnos se burlaron de él. Albert Einstein esperó a que todos se callaran y les dijo, a pesar de haber acertado a 9 preguntas, nadie me felicitó. Sin embargo, cuando fallé solo una, todos empezaron a reír. ¿Qué significa eso, amigos? En nuestro proceso de Inmunotech. Eso significa que a pesar de tener mucho éxito, la sociedad se fijará en tu más mínimo error y se burlará de ello. ¿A cuánto nos ha pasado? No somos perfectos. Hemos dado muchas cosas, pero te equivocas una sola vez y guau. Te van a criticar, te van a lastimar y ahí es donde tienes que fortalecerte fuertemente y hacerlas a un lado, las críticas, porque este camino está lleno de críticas. Así que, te invito a que no dejes que una simple crítica destruya tus sueños. Hay muchos robadores de sueños. Muchos. En la familia. Mis hermanos, mi familia, mi entorno más cercano me decían, quítate de eso, es una pirámide. Esto no es para ti, mejor vuelve a tu trabajo o a lo que quieras. Me criticaban arduamente. Hoy, ¿qué crees? Ya no me critican. Me respetan. Y tú mereces ese respeto. Las personas que te dijeron no están diciendo, ojalá este se equivoque para decirle, te lo dije. Te lo dije. Pero, ¿qué crees? Ahora yo le dije. Ahora yo les digo, te equivocaste tú porque yo sigo aquí al pie del cañón. Con la camiseta puesta en Inmunotech. Tú puedes ser el parteaguas de tu vida, de tu gente. Tú puedes ser un ejemplo. Entonces, amigos, de verdad, yo tengo una frase que me encanta. Persiste. Resiste, insiste y ya le hiciste. No puedes darte el lujo de desistir en el camino. No te rindas. No te rindas. Tú puedes. Tú puedes y te invito a que este 2020 sea tu mejor año. Cierres de lo mejor posible este año y que empieces con la mejor actitud del 2021. Con la mejor actitud pese a los retos, pese a las críticas. Es de sabios cambiar de opinión. Yo cambié de opinión. No quería hacer esto, pero lo hice. Así que, amigos, de mi parte, espero que este mensaje te haya llegado de corazón. Porque hemos querido contar una historia de los hechos, del proceso, de equivocaciones, de fracasos, de muchos logros, por supuesto. Contento de estar aquí en Inmunotech. Y la carrera del éxito representa muchos rangos, muchos rangos. Asociado, cuando toma la decisión, plata, oro, diamante, ejecutivo y platino, platino principal. Bueno, hoy me toca edificar un rango que es clave en Inmunotech, que son los diamantes ejecutivos. Esos diamantes que han logrado el diamante ejecutivo, esos diamantes ejecutivos que están próximos a ser platinos, se merecen mis respetos, felicidades a todos los diamantes ejecutivos que han hecho de esto su mejor esfuerzo y mi reconocimiento a todos los que están en ese rango. Sobre todo a los platinos, a toda la gama de platinos que se han sido inspiración para todo lo que ha sido este proceso de todos nosotros. Así que te dejo con un video que hemos preparado para felicitar y agradecer a todos los nuevos diamantes ejecutivos. ¡Corre video! ¡Gracias! 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 ven amigos son los campeones que han logrado el diamante ejecutivo y quiero que me digas ahí en el chat con todo lo que te expliqué cuál ha sido tu mejor cheque de diamante de verdad anótenlo ahí en dólares cuál ha sido tu mejor cheque y compartan todas las personas que han viajado a un viaje de la vida inmunotech a dónde han viajado dónde han estado compartan para que la gente viva lo que ustedes han vivido así que te invito los diamantes ejecutivos por supuesto queremos ser un compromiso amigos de cuántos diamantes ejecutivos pudiéramos hacer en este cierre de diciembre 50 vamos siendo realistas vamos poniendo la meta de 10 nuevos diamantes ejecutivos al cierre de diciembre 10 diamantes ejecutivos yo creo que es posible lograrlo te invito pues a que junto con tu equipo hagas las metas los compromisos incentivos y la clave está en que tú hagas platas platas y platas y eso provoca los oros los diamantes ejecutivos y platinos así que vamos por esa meta amigos pues con esto termino soy mario huerta soy 100% inmunotech y les mando muchas bendiciones y y y y y y